Ella es una bella que me tiene bellaco Sueño con su yitro y eso de hace rato Se vuelve loquita si la pongo a cuatro Por eso taco y la pido Es una bella que le ve lo anfrodisiaco Si lo hace conmigo se viene de inmediato Explotando el calma sutra no te voy a dar más datos Dile a tu novio nuevo que se muera de celo Si él sabe que en tu cama no tiene ni pelo Me tiene el novio un sonido Ella me invitó a tu chantita Tú la compraste el panty y yo fui el que lo estrené No es tanto lo que canto como lo que digo No es tanto lo que digo como lo que vivo Y no es tanto lo que vivo cuando estoy contigo Todo lo malo lo olvido Le meto un sabrosón como bolto y caderón Ella quiere medicina y yo soy la medicación Escucha con atención, lo digo de corazón Que primero te conviene, al final ser un cabrón Pero podemos pasarlo bien rico Y te prometo que si no vuelo perico Fumo mucho pero también como sano No soy muy guapo pero tengo las dos malas Dice no te preocupes yo tampoco quiero Tengo un grato libre así que vamos a hacer dentro Entonces mami dame bien tu dirección O mejor mándame la ubicación Ella es una bella que me tiene bella Sueño con su yitro y eso de hace rato Se vuelve loquita si la pongo a cuatro Por eso taco y la pido Es una bella que le ve lo afrodisiaco Si lo hace conmigo se viene de inmediato Explotando cada sutra no te voy a dar más datos Dile a tu novio nuevo Que se muera de celo Si él sabe que en tu cama No tiene ni velo Me tiene el novio en zombie Ella me invitó a tu chanti Tú la compraste en party Y yo fui el que lo estrené Ella marca tremendo piquete como abusadora Tiene que lo hagamos todas horas Es una traidora No se enamora Pero ella me llama si su pollo la abandona Ella está loquita por el código el tel Solo quiere el mío y ya no quiere el de él Pero no perdemos el tiempo hablando Come calladita pa' seguir sumando No quiere perder nada de lo que tú le puedes dar A mí me chapea en todos lados sin pagarme un chapo La tengo encima en su toto un trago Me pongo encima pa' matar el caso Me explica que su novio no lo hace así Que estás dispuesta, déjalo por mí Yo no quiero de eso Me manda fotos pa' ponerme teso Hola, no Dile a tu novio nuevo Que se muera de celo Si él sabe que en tu cama No tiene nivel no tiene nivel no Ni tiene el labio en sonido Ella me invitó a tu chanty Tú la compraste en panty Y yo fui el que lo estrené Baby, puedes bloquearme en todos lados Pero no me sacas de tu mente El auténtico, demente Hay tiempo en Reddit Ahahahah Habla… Habla…